Magazine Chucureño Hola queridos televidentes, bienvenidos una vez más al programa que une a todas las familias de nuestro municipio Esto es Magazine Chucureño, para mi como siempre es un placer estarlos acompañando una vez más Mi nombre es Erika Tatiana Melgarejo Bravo y hoy desde el parque central de nuestro municipio daremos paso a nuestros titulares, sean todos bienvenidos Con show artístico y cultural, la Administración Municipal y la ESA encienden la Navidad, evento de inauguración del alumbrado navideño en el parque principal El Secretario de Gobierno Municipal de San Vicente de Chucurí nos hace un balance acerca de la elección de dignatarios Junta de Acción Comunal Del pasado 28 de noviembre del 2021 Entrega de 5 computadores portátiles a la institución educativa y pro para adoptar herramientas tecnológicas en los procesos de formación de nuestros niños y niñas Y así incrementar los niveles de conectividad a internet ¿Sabe usted que la Alcaldía Municipal tiene contrato de operación de servicios públicos con la APC Manantiales de Chucurí y este se vence en el mes de diciembre? ¿Considera usted que Manantiales de Chucurí debe continuar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Avanza ejecución de Placahuellas en San Vicente de Chucurí, esta vez en el sector de Mi Ranchito, donde se inauguraron 100 metros lineales de Placahuellas Escuela de Patinaje de Limerdez de San Vicente de Chucurí participa en el Festival de Escuelas y Clubes en Santa Marta Dejando nuestro municipio en alto nivel, conquistando más medallas Gerente de la empresa de la APC Manantiales de Chucurí, aclara lo sucedido con la fuga de agua que afecta a los vendedores de cárnicos de la Casa de Mercado San Vicente de Chucurí fue sede en la base departamental de baloncesto en los Juegos Intercolegiados Este es el magazín chucureño del canal comunitario Telechucurí, bienvenidos En nuestro municipio se enciende la magia de la Navidad y hoy en Informe Especial conoceremos la inauguración del alumbrado en el parque principal A continuación los invito a que no se despeguen de sus pantallas y nos acompañen a conocer cómo transcurrió el evento San Vicente de Chucurí ilumina Se ilumina hoy primero de diciembre, la administración municipal del señor alcalde, el doctor Oscar Rodríguez, junto con la ESA, la electrificadora Inician esta bella temporada de diciembre Alcalde, con eventos culturales y artísticos, iniciamos esta bella época de la Navidad Anderson, sí, hoy se ilumina la Navidad en San Vicente de Chucurí, primero de diciembre Como saben lo dice, un convenio entre la administración municipal y la ESA, la electrificadora de Santander Estamos en medio de actividades culturales, artísticas, mucha familia compartiendo y departiendo De este bello alumbrado navideño que posiciona cada vez a San Vicente en el lugar indicado Con el municipio más hermoso de Santander Alcalde, son pocos los municipios en el departamento de Santander Cuéntenos, ¿cómo fue esa gestión para que San Vicente de Chucurí fuera uno de los municipios elegidos? Claro que sí, fue una convocatoria que presentó la ESA y San Vicente participó como todos los municipios de Santander Tenemos que tener unos requisitos de ahorro de energía, de unas acciones que tenía que presentar la administración municipal Y fuimos uno de los cuatro municipios seleccionados Y como ustedes pueden ver, es un alumbrado hermoso de las familias enteras tomándose fotografías Y ya se habla en todo Santander de lo bonito que está San Vicente de Chucurí Alcalde, el mensaje para todos los chucureños en todo este mes de diciembre Que San Vicente está de moda, que los invito a que vengan, a que disfrutemos en familia Quiero agradecerle a todas las instituciones, a la policía, al ejército, al párroco, a todas las iglesias, a las familias en general Que nos unamos, que estemos contentos disfrutando de estas fiestas Porque San Vicente tiene mucho que mostrar Desde su campo, sus mujeres, sus hombres y jóvenes, San Vicente tiene futuro Ha sido un esfuerzo permanente de todo este alumbrado También el mensaje a todos los chucureños que lo cuidemos Que estemos con este alumbrado muy bonito durante esta época de diciembre, que lo cuidemos Claro que sí es una gran inversión que hace la electrificadora de Santander Y nosotros tenemos el cuidado como administración municipal Por eso invito a los padres de familia que estemos muy atentos de nuestros hijos A los jóvenes para que lo disfruten Pero cuidándolo, teniendo toda la precaución para no dañarlo Y poder disfrutarlo durante todo este mes de diciembre y una parte de enero Que sea este el momento para llevarle el mensaje a todos los chucureños De que cuidemos el parque principal, las iluminaciones Todo lo que se ha adornado en esta época navideña Y que más que el doctor Sergio Ardila, secretario general y de gobierno de la administración municipal Para que nos dé estas recomendaciones a toda la comunidad chucureña, secretario Anderson, un cordial saludo para usted y para cada una de las personas Que nos ven a través de su canal comunitario Telechucurí Esta iluminación navideña que vemos el día de hoy Es producto de la gestión que hace nuestro alcalde el doctor Oscar Rodríguez Y el apoyo de la comunidad chucureña Es importante tener cuidado con esta, de cuidarla, de conservarla Para que tengamos y gocemos de esta bonita iluminación durante todo el mes Los cuidados principales es no subirse encima de los adornos No empujarlos, no tirarlos Hay algunas cadenas de luces de iluminación que están colgadas Importante no colgarse sobre ellas, no tirarlas, no empujarlas Y lo principal, no subirse encima de estos adornos navideños Cuidarlas, cuidarlas como si fuera el adorno de su casa Porque el pueblo y el parque como tal es nuestra casa Hay un comité doctor Sergio, de pronto algún chucureño Alguna persona que pues dañe estos adornos navideños ¿Hay un comité muy especial para cuidar esto? Anderson, cualquier tipo de persona que conozca De algún otro ciudadano que esté atentando contra esta infraestructura Contra la iluminación Puede interponer la anuncia hasta en la estación de policía O en la Secretaría General del Gobierno, si así lo desea Wilson Serrano, un chucureño Wilson, ¿cómo ve usted esta iluminación, este convenio Entre la administración, la ESA Para iluminar esta época bonita de la Navidad? Muy buenas noches De parte de nosotros los comerciantes Veo muy bonito esta gestión del señor alcalde Ojalá que se siga haciendo todos los años Porque eso es lo que la Navidad Es la integración de la familia De todos, todos los amigos del comercio Todos vincularon a esto, venir al parque Muy bonito, muchas gracias ¿Cómo iba la participación artística? Los proyectos culturales Las luces y todo esto ¿Colorido en esta época bonita de la Navidad y su mensaje? No, claro, el colorido es muy bonito Sobre todo, lo único que estoy mirando O sea, analizo el pesebre de la Navidad Que sí, hay que hacerlo Porque realmente no se ve ahí en el parque Que es de eso que se trata la Navidad Gracias Este sitio emblemático, muy bonito El parque principal de San Vicente de Chucurí Hoy primero de diciembre Enciende, se ilumina Inicia la Navidad Durante todo el mes de diciembre Y parte de enero Va a estar iluminado De una manera muy especial Para el deleite, para el agrado De todos los chucureños De todos los turistas De todos los visitantes Pero también debemos cuidarlo Debemos que protegerlo Debemos que pasar esta época de la Navidad Con este parque muy bonito Muy iluminado Con la cámara de Álvaro Rodríguez Informó Anderson Galvis Hoy conoceremos el balance De la elección de dignatarios Que se llevó a cabo el pasado 28 de noviembre Dejemos que sea el secretario general Y de gobierno Junto a nuestro reportero Roberto Mayorga Quien nos amplíe la información Fundamentados en la ley 743 de 2002 Y su decreto reglamentario 2350 Igualmente De la resolución 1513 Del 22 de septiembre de 2021 Se realizó la elección De la Junta de Acción Comunal A nivel nacional Y San Vicente de Chucurí No podría ser la excepción Por eso también se llevó de la mejor manera La elección de la Junta de Acción Comunal En nuestro municipio Nos acompaña el doctor Sergio Ardila Secretario general y de gobierno Primero que todo Mi doctor Bienvenido Igualmente ¿Cómo se llevó a cabo esta elección En San Vicente de Chucurí? Mayorga Muchas gracias a usted Por esta invitación Que me hace A este nuestro canal comunitario Telechucurí El día 28 de noviembre Como usted lo menciona Se llevó a cabo En todo el municipio La elección de más de 120 Junta de Acción Comunal Con un balance positivo Para el orden público Y la convivencia ciudadana En nuestro municipio Los ciudadanos De los diferentes sectores Del municipio Salieron a las urnas A votar Y eligieron A sus dignitarios comunales Esto es algo muy importante Para el fortalecimiento De la democracia En un estado social Derecho como el nuestro ¿De qué manera La Secretaría de Gobierno Y la Administración Municipal Se vincularon Ante esta elección? Mayorguita Nosotros como Secretaría General Y de Gobierno Llevamos a cabo Un proceso de capacitación A cada una de las juntas Para que el proceso Se hiciera conforme a la norma Igualmente Aquella junta De acción comunal Que tuvieran algún tipo De duda Inquietud Se les asesoraba Directamente Tuvimos el acompañamiento Permanente De un abogado Que asesoraba Orientaba y dirigía Cada una de las etapas Del proceso ¿La importancia De elegir La junta de acción comunal Para un municipio Un departamento Etcétera, etcétera? Hombre, mayorguita La importancia Radica En que son los representantes De la comunidad Los representantes Más cercanos Del ciudadano Son las personas Que están viviendo Cada una de las necesidades En cada uno de los sectores Y quienes son la voz Realmente De esos sectores Tal vez A donde la institucional No puede llegar Por la lejanía Y son estas personas Quienes pueden Coger esas necesidades Llegar hasta la institucionalidad Contárnoslas Y darle por fin Una solución efectiva Mi doctor Su mensaje A los dinatarios De las diferentes juntas De acción comunal Llámese presidente Secretario Vicepresidente Te tesora igualmente A los comités Para que trabajen En armonía Y todo esto Salga avante Mayorga La invitación A que trajemos Con la comunidad Que lo eligió Es importante Que esos votos Que se obtuvieron Sea unos votos Que realmente Representen Los cuatro próximos años Que van a ser Dignatarios De esa junta De acción comunal Que no sea Un proceso Simplemente De unos meses De trabajo Comunitario Sino que sea Un trabajo De estos cuatro años Duro Constante Y permanente Con la comunidad Sabemos que Sin embargo Todo no es a flor de labio No dejan de presentarse En inconvenientes Muchas veces Entre vecinos De las comunidades Y dentro de los mismos Dinatarios Nuevamente Su mensaje Para ellos Mayorga Dentro de la junta De acción comunal Existe un comité Que se llama El comité de convivencia Y el comité de conciliación Los comités Permiten Que cada una de las problemáticas Que existan Dentro de la comunidad Dentro del barrio Dentro de la vareja Sean solucionados Por los mismos Habitantes del barrio Por los mismos Habitantes de la vareja Acudir mucho A estos comités De convivencia A estos comités De conciliación Y eso es una Piedra fundamental Dentro del proceso Comunal De acuerdo Señor secretario Igualmente Si la situación Es muy dura Pues para eso También está Comité de convivencia De ASO Juntas También que es El otro ente Muchas gracias Abogado Con la cámara De Álvaro Rodríguez Les informó Roberto Mayorga Giraldo La institución educativa IPRO Cuenta con cinco Computadores portátiles Los cuales Aportan a la educación De los niños Y jóvenes Y ayudan a incrementar Los niveles de conectividad A internet Adelante Sebastián Con todos los detalles La administración La administración Municipal Hizo entrega De cinco Computadores De última Tecnología A la fundación ICPROC Con la intención De mejorar La educación Y la conectividad De los estudiantes De nuestro municipio En las diferentes Sedes e instituciones Educativas Que existen En San Vicente De Chucurí Un saludo A toda la población De San Vicente De Chucurí Nos encontramos Aquí en la institución Del ICPRO En compañía Del padre Jairo Rave De la Secretaría De Desarrollo Social y Comunitario Del cuerpo De docentes Personal Administrativo Directivo Pero especialmente De sus estudiantes Haciendo entrega Formal De cinco Computadoras Que la administración Municipal Le allega A esta institución Para fortalecer Todos sus procesos Educativos E informáticos Y permitirle A los niños Tener esas herramientas Tecnológicas Seguimos apostándole A la educación Seguimos avanzando En estas alianzas Estratégicas Con la fundación Con el ICPRO Para llegarle A muchísimos más jóvenes Del sector urbano Y del sector rural El próximo año Daremos diez becas Para diez niños De escasos recursos Para que puedan recibir La educación educativa En esta importante Institución privada Con esa formación cristiana Que tanto nos hace falta Un agradecimiento Al padre A todo el equipo De la administración municipal A los concejales Y al equipo del ICPRO Y a sus estudiantes Porque San Vicente La educación Y los jóvenes Tienen futuro La entrega se realizó En acto formal Junto a estudiantes Y docentes De esta institución Además su rector El padre Jairo Rave Quien recibe con gusto Estos equipos Y sobre todo Destaca el interés Por fortalecer El ambiente educativo Más aún En esta época Donde la tecnología Es tan fundamental Para nosotros Para nosotros Como fundación ICPRO Es de suma importancia El haber contado Con la presencia De la administración municipal En cabeza Del doctor Oscar En la entrega De estos equipos Tecnológicos Estos computadores Todo en uno Para el servicio Educativo De nuestros estudiantes Como todos ustedes Saben Sus hijos Nuestros estudiantes Tuvieron que adaptarse Al modelo virtual Cada uno de ellos Tuvo que sentarse En su casa Ustedes padres de familia Fueron testigos Porque muchos Estuvieron detrás De sus hijos Ayudándoles Y enseñándoles A que se conectaran En las plataformas digitales Estos computadores Son de suma importancia Para seguir creciendo A nivel educativo Para seguir dándole herramientas A los niños Para que ellos Sigan saliendo adelante Y sigan Adquiriendo conocimientos Y sigan adquiriendo Experiencia Y los niños Que son los más beneficiados Pues son los que disfrutarán Y aprovecharán al máximo Estos equipos También demuestran Su agradecimiento Pues saben que esta Es una herramienta fundamental Y que gracias A la administración municipal Su sede Ahora está más preparada Para asumir El reto tecnológico Que presenta La educación actual Primero que nada Quiero darle muchas gracias Al alcalde Por brindarnos Estos equipos Que nos ayudarán Tanto a nosotros Como a las generaciones futuras El cooperativismo Es una fuerza Que nace Para resolver las necesidades De salud Vivienda digna Alimentación Ahorro y crédito Entre otros Se ha destacado Por buscar la inclusión Financiera Y aportar a la solución De diferentes problemas sociales En Financiera Como Ultrasan Somos cooperativistas La Federación Nacional De Cacauteros Por medio del Fondo Nacional Del Cacao Desarrolla proyectos Que benefician A los productores En tres áreas principales Como son La investigación La transferencia De tecnología Y apoyo A la comercialización Mediante el programa De investigación Garantizamos Materiales Con excelentes Características De adaptabilidad Productividad Tolerancia A enfermedades Y cualidades Organolécticas Con el fin De mejorar La productividad De nuestros cultivos El programa De transferencia De tecnología Tiene como propósito Incrementar La competitividad Del sector Cacautero Respetando El medio ambiente Y para ello Ofrecemos Apoyo al productor En el mejoramiento Tecnológico Del cultivo A través de visitas De asistencia técnica Capacitaciones grupales Asimismo Se cuenta Con la Granja Villa Mónica Centro de Capacitación Nacional Apoyo A la comercialización Este programa Busca consolidar A Colombia Como productor De cacao Fino De sabor Y aroma Buscando El posicionamiento De la imagen Del cacao Colombiano A nivel Internacional Porque para Fede Cacao El cacao Ocultor Es lo primero Cadena de almacenes Carlino Frente al parque principal Encuentra pasaje comercial Carlino Todo lo relacionado En papelería Juguetería Fragancias Peluches Y mucho más Remata Es Carlino En la carrera 14 Y junto a Cotras Magdalena Con los mejores descuentos Y ahora En la calle 10 Multi hogar Donde encuentras Todo lo relacionado En muebles Y electrodomésticos Para su hogar Los mejores precios La mejor atención Y los mejores productos Los encuentra En cadena de almacenes Carlino Este es el momento Cantemos por la paz Ven, canta conmigo Somos la financiera Un multasal Y queremos Este año Feliz Navidad Y un próspero año nuevo 2022 El 5 de diciembre Se celebran las elecciones De los consejos municipales Y locales de juventud En las que los jóvenes Entre 14 y 28 años Podrán elegir A los consejeros De su territorio A continuación Te explicamos Cómo marcar La tarjeta electoral Para ello Debes tomar Dos decisiones La primera Debes elegir Entre los tres sectores Aquel por el que deseas votar Listas independientes Procesos y prácticas organizativas De las juventudes O partidos y movimientos políticos La segunda Dentro del sector escogido Debes elegir La lista de tu preferencia Y marcar con una X La casilla O también Podrás marcar La opción Del voto en blanco En el sector de tu preferencia Recuerda que en estas elecciones Se vota por una lista Por eso Debes recordar el nombre Y el logo símbolo De tu favorita Si te equivocas Al marcar la tarjeta electoral Tendrás que devolverla Al jurado de votación Y solicitar una nueva Recuerda que Marcar más de una casilla Anula tu voto Para más información Ingresa al CICE En la página web De la registraduría www.registraduría.gov.co En Colombia Joven Elige Joven Los cascos abatibles O modulares Se pueden llevar abiertos Los cascos Que cuentan Con cubierta facial Inferior movible Deben usarse Con este elemento Cerrado Y asegurado Mientras se transite En una motocicleta La movilidad Es de todos Ministerio de Transporte En el magazine chucureño Su opinión es fundamental Por eso hoy En una nota más De la gente opina Quiero invitarlos A que nos acompañen A conocer El tema De esta semana Roberto Mayorga Estuvo recorriendo Las calles De nuestro municipio Y estas fueron Sus respuestas Hola que tal Amables televidentes De su galaxia Y de su canal Comunitario Telechucurí Bienvenidos A este sesión De la gente opina De su magazine chucureño Hoy Estaremos preguntándole A la comunidad De San Vicente De Chucurí Lo siguiente La alcaldía municipal De San Vicente De Chucurí Tiene un contrato De operación De los servicios públicos Con manantiales De Chucurí Dicho contrato Se vence Este mes De diciembre Considera usted Que manantiales De Chucurí Debe seguir Operando Estos servicios Si o no Y porque A continuación Sus respuestas Bueno A sabiendas De que el contrato Se vence En el mes De diciembre Yo podría Decir Como un dicho Antiguo Que dice Que es mejor Malo conocido Que bueno Por conocer Entonces Dependiendo De la operación Si se puede Extender el contrato Por unos Seis meses Quizás Para que esta empresa Siga operando Mientras se busca Una empresa Que reúna Las condiciones Para la operabilidad De la empresa Si la empresa Es inviable Yo pienso Que la empresa Se debe Redireccionar Y se debe Buscar una Una empresa Que Que cumpla Todas las condiciones Pero quiero Que sea chucureña Quiero que sea De los chucureños Porque no le vamos A entregar Nuestro patrimonio De agua A personas ajenas Entonces A la administración Municipal Le hago Una recomendación Importante Y a todos Los directivos Y a las concejales Creo que son Los encargados De hacer La entrega De la empresa El manejo De la empresa Entonces Que sea A un chucureño Si A ver Mayorita Yo creo que Sería bueno Que quedara La empresa En manos Del municipio ¿Por qué? Porque es que El daño Que hay acá En la casa De mercado No se sabe A quien le corresponde Le tiran la pelota Al municipio Y le tiran La pelota A la APC Entonces Que si hay Un contrato Con la APC Y ella maneja Todo eso Tiene que responder Por eso Primero Segundo Cada vez que llueve Se nos cae La red Del acueducto La principal Y yo me doy cuenta Que el que está Al frente De toda esa situación Ha sido el alcalde Pues lógico A él le corresponde Por ser la máxima autoridad Pero entonces La APC No tiene fondos Hay que cambiar Esa tubería Hay que hacer unos muros Hay que hacer algo Pero hay que cambiar eso Porque es que San Vicente No puede vivir solamente Que cada vez que llueve Se cae Se hace remiendos Y volvemos A los 8 días El mismo problema Con la APC Entonces yo si creo Que los chucureños Son capaces De manejar eso Antes de que caiga En manos De otra empresa Que sea peor A ver Que el municipio Tiene un contrato Con la APC Pues si lo sabía Pero que se vence No sabía Cuando se vence Ese contrato Que siga la operación Pues si Es una empresa Netamente chucureña Que hay que de pronto Hacerle unos ajustes Si claro Hay que hacer unos ajustes Y no darle de pronto La opción Que llegue a otra empresa De otro departamento O de otro municipio A administrar lo nuestro Entonces me gustaría Que siguiera Con unos ajustes Claro que si Pues a mi boda De ver si Porque pues Lo ha hecho bien Y De todas maneras Es mejor malo conocido Que bueno por conocer Bueno realmente Si tenemos conocimiento Y la opinión pública No solamente mi persona Si no la opinión pública Conoce perfectamente Que a manantiales De Chucurín Se le vence el contrato En estos días Del mes de diciembre No tengo precisa La fecha Pero si se vence ahorita En diciembre En razón al clamor De los usuarios Del acueducto De manantiales De Chucurín Si realmente No hablo por mi solo Hablo por el concepto Que la mayoría De la gente Con quien he podido hablar Ha podido expresar Que no está de acuerdo Que manantiales De Chucurín Siga operando Porque realmente La administración Ha sido Por demás nefasta Ahí no ha habido Una administración Decente Seria Honorable Y transparente Ahí se han pretendido Hacer cosas Que no se deben de hacer Y se han dejado Hacer cosas Que se deben de hacer Ahí no hay planes De contingencia Por barrio No hay planes De contingencia Arriba En el centro De tratamiento De agua Sino que realmente Vemos que los dineros Han cogido Otros caminos Otros destinos Y han generado Lógicamente Con una inviabilidad Y se pretende hacer De esa inviabilidad Para que otro operador Venga O quizá Venga un comprador De nuestra fuente De agua Y de nuestro servicio Público de agua Para mañana Encarecernos Parecido Muy similar Al cuentico Ese del alumbrado Público Mire donde vamos Se sabía Ciencia cierta Que no era No era viable Y no era justo Ese contrato Del alumbrado Público Y mire A donde vamos Tenemos Una cantidad De dinero Que se le adeuda A esa empresa En razón a que Cuando estaba Con base En lo que es La electrificadora Santander San Vicente De Chicurí Recibía 200 300 millones De pesos Anuales Si De De derechos Porque se recogía Más realmente Que lo que se gastaba Y cuando eso Las luminarias Eran de 400 vatios Ahí tenemos luminarias De 50 70 vatios Entonces Y donde están Las cantidades De luces De nuevas luces Para que digan Que el municipio Le está vendiendo Y plata Bueno Roberto Un cordial saludo Para usted Alvarito Ahí detrás de cámara Y a todos los amigos Que nos Escuchen Este importante programa Para mi concepto Yo que maneje Los servicios públicos A través de La alcaldía Si considero Que debería Manantiales Porque ha cambiado Su manejo Ha cambiado La forma De operación Y no quedaría bueno Sacarlo de una licitación Donde alguna empresa De afuera Venga Y nos traiga Muchos empleados De afuera Mucha gente Y los de nosotros Se queden aquí Esperando O mirando un chispero Como decimos Los chucureños Entonces Queremos Que siga funcionando Para que tengan Oportunidad Nuestros chucureños Y prestemos Un buen servicio Como se ha venido Mejorando Muy buenos días Para todos Mire Reciente El presidente Señor Mayorga Los operadores De manantiales Pues por mí O sea Y por el comercio Lo que yo he analizado El servicio Ha sido muy bueno Muy excelente La doctora En este momento Se ha preocupado mucho Por mejorar Por ejemplo La parte de sanidad Del agua La basura Es muy responsable No nos ha faltado A pesar que se abarra La volqueta Y uno ve Que hay otra volqueta Acuden inmediatamente No esperan A que se hagan Las acumulaciones Como ven Las grandes capitales Muchas gracias Hemos dialogado Con la comunidad De San Vicente De Chucurí Acerca de la pregunta Variedad de respuestas El día de hoy Hay entrevistados Que manifiestan Que más vale Malo conocido Que bueno por conocer Otro manifiestan Que sería bueno Que esta operación La hiciera Otra empresa Sin embargo La gran mayoría De nuestros entrevistados En el día de hoy Incluyendo A los que dicen Que más vale Malo conocido Que bueno por conocer Dicen que Esta empresa O estos servicios Deben seguir siendo Operados Por el municipio De San Vicente De Chucurí O por una empresa Chucureña Como es APC Manantiales De Chucurí En Magazine Chucureño Respetamos su opinión Continúan los arreglos De las vías En beneficio De nuestros campesinos En esta ocasión Le correspondió Al sector De Mi Ranchito Donde se inauguraron 100 metros De Placa Huellas Resaltamos La gestión De la administración Municipal Avanza la ejecución De Placa Huellas En nuestro municipio Esa vez En el sector De Mi Ranchito Donde se inauguraron 100 metros lineales De Placa Huellas Contratadas por la administración Y ejecutadas Durante este año Una obra dentro Del contrato De 14 tramos De Placa Huellas De este sector Nos acercamos A 3000 metros De Placa Huellas Entregadas En San Vicente De Chucurí Hoy En el sector De Mi Ranchito Junto a la Junta De Acción Comunal Los honorables concejales Jaime Cárdenas Alfredo Rincón Javier Vázquez Anderson Araque Cumpliendo con Este compromiso De mejorar Las vías terciarias 100 metros En esta importante región Muy productiva Ganadera Cacautera Cítricos Plátano En fin San Vicente De Chucurí Sigue transformando El campo Se sigue Fortaleciendo Económicamente En este sector Que es más importante La agricultura Y esos 100 metros Van a traer desarrollo Prosperidad Y progreso Para que los productos De nuestros agricultores Valgan mucho más Así avanza La revolución Vial Y San Vicente De Chucurí Sigue convirtiéndose En el municipio Que más Placa Huellas Entrega A su población Son 100 metros Construidos bajo La normativa INVIAS Con toda la veeduría E interventoría Incluidas Para garantizar La buena ejecución Y el correcto Uso de los materiales Para lograr entregar Una Placa Huellas Firme Y con buena proyección Para que beneficie A las familias De Mi Ranchito Que a diario Transportan sus alimentos Por esta vía Nos encontramos En el sector Mi Ranchito Entregando El cuarto tramo De este proyecto De Placa Huellas 100 metros En este sector Con las características Técnicas Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que en ocasiones Se encuentran dos carros Acá cuando se encuentran Dos carros Tiene el mismo acero De refuerzo Que la huella Y no se va a ver Afectado la estructura Igualmente Contempla la subbase De 15 centímetros De espesor Y tiene todas Las condiciones técnicas De envías Es una placa huella Que beneficia A toda esta comunidad Y que esperamos Que sea Del uso Y cuidado de ellos Y próximamente Se entregarán Más tramos Pero por ahora El punto central Son los 100 metros De este sector Que ayudarán A un mejor transporte Y ayudarán A la movilidad De los habitantes De esta vereda Día a día Avanza la ejecución De más obras Que van en busca De un solo fin Fortalecer el campo E impulsar las cosechas De nuestro municipio Que es representado Por su agricultura No, esto es de todas maneras Calificando de 1 al 100 Esto es un 95 98% La mejor realidad Para la vereda De todas maneras Ya que era un sitio Donde de todas maneras Era difícil Para transitar Y agradecerle mucho A la administración Municipal En cabeza El señor alcalde Y su equipo De trabajo Una vez más Son los niños Los encargados En dejar en alto Nuestro municipio En esta ocasión Nos representaron En el festival De patinaje En la ciudad De Santa Mar Felicitaciones a ellos Que son el futuro De nuestro país Muy importante La participación De la escuela De patinaje Del municipio De San Vicente De Chucurí Escuela que dirige Nuestro licenciado José Luis Monsalvi Que hoy está con nosotros Para que Nos dé un informe De cómo fue Esta participación De estos chicos Allá en Santa Marta Bienvenido Profe A nuestro canal Tele Chucurí Muchas gracias Hernán Muchas gracias A nuestro canal comunitario Tele Chucurí Por este espacio Bueno profe Fuera de cámaras Hablábamos que Fue una Una competencia Muy dura Debido a que Participaron Clubes De Digamos que De todo el país Donde Se encuentran Con patinadoras Muy importantes Que ya han participado En diferentes Eventos nacionales Internacionales Como fue Como vio usted Sus chicas Pues la verdad Si Eso era Un torneo nacional Donde pues Iba gente de Cali Una delegación de Cali Muy buena De Cúcuta Bogotá Medellín Muchos lugares De verdad Que con un nivel Muy bueno Donde pues Desde acá Uno se va Con una noción Pensando que Va a tener Muchos buenos resultados Aunque Podemos resaltar De que el grupo Ganó Una mayoría De medallas Pues Que me tienen Satisfactoriamente A mi feliz De verdad Que mis niños Aunque El espacio Que tenemos Para trabajar Es muy pequeño Obtuvimos Muy buenas Medallas Allá se premiaban Los tres primeros Puestos En cada batería Que trabajaban Y pues No O sea Un excelente Resultado De parte De la escuela De patinaje De limerdeza Profe Es el espacio Para resaltar El buen trabajo Que viene realizando Usted Con estos chicos En formación En lo que tiene Que ver En el patinaje San Vicente Chucurí No si Hernán Pues A veces Se le dedicaba Un tiempito extra A ellos Yo le comentaba A los padres De familia Que a veces En el instituto Deportes A nosotros Nos añaden Trabajos Por aparte Y a veces Nos toca Cancelar Los entrenamientos Entonces Para recuperar A veces Esos tiempos Pues nos tocaba Buscar espacios Ocupar un poquito De pronto A los padres De familia Para que Llevaran A estos niños Sobre todo En la última semana Antes de viajar Para hacerles Los últimos Pasitos O procesos Que se van A culminar De esa manera Entonces Igual Se trabajó Extra Un tiempito Con ellos Y pues Para obtener Esos buenos resultados Bueno Profe Si bien es cierto Estos viajes Tan largos Se requieren De recursos Para poder participar Y para poder viajar Como hicieron ustedes Para poder participar De este evento Pues si Aprovecho también Este espacio Para agradecerle A la administración Municipal Para agradecerle A nuestro señor Alcalde Oscar Rodríguez Para también Agradecerle Al Instituto Deportes Y Merdez Pues en cabeza De nuestro licenciado Gerson Vargas Para agradecerle A los padres De familia De cada uno De estos niños Que hicieron Un sacrificio Muy grande Que no es algo Muy fácil Pero en especial Hoy si quiero Agradecerle A la comunidad Chucureña Porque nosotros Hicimos una salida Realizamos una salida Con 19 niños A recoger A pedirles Su colaboración Su granito de arena Donde se recogió Un gran porcentaje Casi un millón De pesos Y pues fue un aporte Muy principal Para todos ellos Entonces De corazón De verdad Les agradezco A toda la gente Desde la parte Administrativa Como la gente Como la comunidad Chucureña Por su colaboración Y por su Por su buen corazón Profe Felicitaciones Por ese bonito Trabajo Que viene realizando Muchas gracias Profe De verdad Pues sigo agradecido Tanto con el canal Comunitario Porque ha pasado Todas las notas De todas las disciplinas Y sobre todo Con los grupos Que se están manejando Pues en mi caso De natación Y de patinaje Y este buen desempeño Que cada uno De estos niños Se está realizando Está con nosotros La niña Paula Andea Morales Durán Ella es una De las campeonas Chucureñas De este deporte Y queremos Bueno Preguntarle Cómo se sintió En esa participación En este Torneo nacional De patinaje Pues me sentí Muy bien Me sentí Esto Súper bien Y gracias A la señora Sonia Comuldesa Y gracias A también A Inmerdez Y al profe José Luis Por la oportunidad De De ganarse Estas medallas Gracias A todos Bueno Cómo se sintió Usted Compitiendo Ya con otras Niñas De otros clubes Y escuelas Del país Pues Adentro En la pista Me sentí bien Y me caí Pero seguí Ahí veloz Rápido Y me gané Una medalla De primer Pues Y luego La de segundo Pues Y me sentí Muy bien Bueno Felicitaciones Por hacer Quedar muy bien A nuestro municipio Muchísimas Gracias Ella es la señora Daisy Durán Ella es la mamá De la chica Que acabamos De entrevistar Y por supuesto Una señora Que acompaña Estos procesos Deportivos Colaborando Y apoyando Y apoyando A la organización Y al profesor De este Porto Bueno Daisy Cómo vio usted La participación De estos niños Allá En la ciudad De Santa Mata Hola Hernán Muy buenas tardes Muchísimas gracias Primero que todo Por tenernos En cuenta Y darle gracias Primero a Dios Sí Porque sin él Esta oportunidad No la tendríamos Y Darle las gracias Infinitas Primero al profesor José Luis Aimer Des Y a la señora Sonia De Comuldesa Que muy amablemente Nos ayudó Que nosotros Sinceramente Estamos trabajando Con los niños Con las Solo Con las Con las uñas Se hizo un proceso De la venta De lechona Nos fue muy Muy bien Esto También se hicieron Rifas Los papitos Hicimos rifas Los niños Salieron a pedir Y pues Gracias a esos sacrificios Porque grandes sacrificios Grandes logros ¿No? Entonces tenemos Dieciséis medallas Con niños Pues con esa competencia Que teníamos allá En Santa Marta Vimos que no estamos mal No estamos mal Estamos muy mal Es en el espacio Donde están trabajando Los niños Porque los niños Empiezan a correr Y ya En menos de nada En menos de segundos Ya se encuentran Con una curva Porque es una cancha De De microfútbol Donde los niños Corren tres segundos Y ya empiezan a curva Ellos necesitan Para tener más velocidad Necesitan algo más largo Entonces ojalá Ojalá Y que sea muy pronto Porque Yo más que todo Como mamá Y muchas personas Que han visto El proceso De todos los niños Que empezaron Queremos verlos Desde ya Correr con un patinódromo Y no en una cancha La verdad La verdad Muy incómodo Esto Incluso contamos Las experiencias Allá en las partes Donde hemos ido Y no nos creen Que estamos trabajando En una cancha Entonces también Todo eso requiere Esto pues Colaboración De parte De los próximos Gobernantes Incluso Del que está Y mire Que todo ese proceso Tan bonito Y todos los medallas Que hemos logrado Ha sido gracias Al profesor Sino que el sacrificio Del profesor Y resalto el profesor En todo Porque él ha sacado Tiempo de donde No tiene Para llamarlos Para motivarlos Y lo más lindo De todo Es que esto Siempre estamos todos El uno motiva al uno El otro motiva al otro Y los papás Por muy lejos Que sea su casa Allá llegan Allá El nivel es Tan grande Que la verdad Uno siente miedo Porque Hay niños Con unas Yo no sé Arrancan Y parece que tuvieran Motorcitos en los pies Pero bueno Los de nosotros De San Vicente No se quedaron atrás Muchísimas gracias Bueno De esta forma La escuela De patinaje Del Imerdez Obtuvo 16 medallas Obtuvo también El trofeo De tercer puerzo Por masificación De este deporte Vale la pena Aprovechar el espacio Para resaltar También el apoyo De la administración Municipal El apoyo Del Instituto Municipal de Deportes Y por supuesto El de los padres De familia Que la verdad Estos procesos deportivos Y el apoyo De cada uno De los padres Es muy difícil Y además Resaltar también El gran trabajo Que viene realizando Nuestro licenciado José Luis Monsalve Esperamos que Estos procesos No se queden ahí Sino que por el contrario Sigamos adelante Con este gran talento Deportivo Que tienen los chicos De nuestro municipio Con la cámara De Álvaro Rodríguez Para Telechucurí Les informó Hernán Bautista García El cooperativismo Es una fuerza Que nace Para resolver Las necesidades De salud Vivienda digna Alimentación Ahorro y crédito Entre otros Se ha destacado Por buscar La inclusión financiera Y aportar A la solución De diferentes Problemas sociales En Financiera Con Intrasan Somos cooperativistas La Federación Nacional De Cacauteros Por medio del Fondo Nacional del Cacao Desarrolla proyectos Que benefician A los productores En tres áreas principales Como son La investigación La transferencia De tecnología Y apoyo A la comercialización Mediante el programa De investigación Garantizamos Materiales Con excelentes Características De adaptabilidad Productividad Tolerancia A enfermedades Y cualidades Organolécticas Con el fin De mejorar La productividad De nuestros cultivos El programa De transferencia De tecnología Tiene como propósito Incrementar La competitividad Del sector Cacautero Respetando El medio ambiente Y para ello Ofrecemos apoyo Al productor En el mejoramiento Tecnológico Del cultivo A través de visitas De asistencia técnica Capacitaciones grupales Asimismo Se cuenta Con la granja Villa Mónica Centro de Capacitación Nacional Apoyo a la comercialización Este programa Busca consolidar A Colombia Como productor De cacao Fino De sabor Y aroma Buscando El posicionamiento De la imagen Del cacao Colombiano A nivel Internacional Porque para Fede Cacao El cacao Ocultor Es lo primero Cadena de almacenes Carlino Frente al parque principal Encuentra pasaje comercial Carlino Todo lo relacionado En papelería Juguetería Fragancias Peluches Y mucho más Remates Carlino En la carrera 14 Y junto a Cotras Magdalena Con los mejores descuentos Y ahora En la calle 10 MultiHogar Donde encuentras Todo lo relacionado En muebles Y electrodomésticos Para su hogar Los mejores precios La mejor atención Y los mejores productos Los encuentra En cadena de almacenes Carlin Este es el momento Cantemos con la paz Ven, canta conmigo Somos la financiera Un multasal Y queremos desear Feliz Navidad Y un próspero año nuevo 2022 Beneficios a los que tienes Derecho Cuando sales a votar Número 1 Prioridad para becas estudiantiles Número 2 Reducción de un mes En la prestación De servicio militar Número 3 Los estudiantes De educación superior De régimen oficial Tendrán un descuento Del 10% Número 4 Prioridad En los subsidios De vivienda joven Este 5 de diciembre Por el bien tuyo Y por el bien de todos Sal a votar La nueva resolución De uso de casco protector Para motociclistas ¿Me obliga a comprar Un nuevo casco? No Sin embargo Algunas condiciones De uso establecidas allí Dependen del buen estado De algunos componentes Como es el caso Del sistema de retención El cual no debe Presentar correas rotas Ni broches Partidos E incompletos La movilidad Es de todos Ministerio de Transporte ¿Recuerdan que en la emisión pasada Se habló sobre la fuga de agua Que hay en la casa de mercado En el sector de los cárnicos? Pues hoy La gerente De la APC Manantial De Chucurí Nos habla Sobre lo anterior mencionado Veamos la nota En un informe anterior De su magazín chucureño Tuvimos la oportunidad De dialogar Con los usuarios De la casa de mercado especial Del primer piso Donde está El expendio De cárnicos Ellos se quejan Referente A una fuga de agua Que hay E igualmente Le ha generado Inconvenientes Para su labor diaria Sin embargo Ellos manifiestan Que se han pronunciado Ante los diferentes entes La Asociación de Comerciantes De la Casa de Mercado Ante Manantiales de Chucurí Igualmente Ante la Alcaldía Municipal Y que a la presente No ha habido soluciones El día de hoy Nos acompaña La señora gerente De Manantiales de Chucurí La doctora Diana Torcoroma Bienvenida Ingeniera Y coméntenle usted A la comunidad de San Vicente de Chucurí Que Han podido ustedes hacer Al respecto Como La empresa Marantiales de Chucurí Bueno Muy buenos días Señor Mayorga Gracias a usted Por esta entrevista Un saludo A todos nuestros usuarios Nosotros hemos venido Realizando algunas visitas Al caso Que usted Comenta La última visita La realizamos El 24 de noviembre De este año Con el acompañamiento Del ingeniero Eber Y el ingeniero Diego Que estuvieron Con nosotros Haciendo la revisión Como tal Del daño Que está presentando En ese punto Que es donde Están los expendios De carne Eso se hizo Porque el señor Alcalde También está Completamente Preocupado E interesado Que podamos Encontrar Una solución A ese tema Nosotros En visitas Pasadas Ya habíamos Hecho También Algunas Inspecciones Oculares Hicimos pruebas De color La prueba De color Consiste En echar Unos colores Para poder Identificar De dónde Proviene El agua Que está cayendo En ese lado Y que está Perjudicando Parte del techo Pero resulta Que a pesar De que hemos Hecho pruebas De color Pruebas De geófono No se ha Logrado Identificar Qué es lo que Genera Ese daño En la visita Del 24 de noviembre Nos acompañó La señora Maritza Que es la encargada Del proceso De Azocamer A ella le manifestábamos Que nosotros Como APC La plaza de mercado Es un usuario La norma dice Que nosotros No podemos Ir a hacer intervenciones Dentro De las propiedades De los usuarios Sin la autorización Del usuario Entonces Ahí quedamos En que ella Iba a hacer Un acercamiento Con aquellas Personas Que tienen Sus locales Y que tendríamos Que llegar A intervenir Para hacer Una perforación Y poder Identificar De dónde Proviene ese daño Estamos Con nosotros Como APC Pues estamos Esa la espera Que tanto Azocamer Como la alcaldía Municipal Nos informe Qué día Podemos entrar A ir A empezar Los trabajos Poder hacer El correspondiente Presupuesto De cuánto Nos costaría Y poder Informarle Al usuario Que en este caso Para nosotros La plaza de mercado Es uno De nuestros usuarios Entonces Todo ese trabajo Lo hemos venido haciendo Ya dependemos Es que a nosotros Nos informen Para poder Empezar a mirar Y poder hacer El trabajo Pertinente Para el caso Puntual De lo que está Aconteciendo Ahí donde está El expendio De carnes Ingeniera La casa De mercado Como tal Es un usuario Sí señor Pero Los comerciantes Son varios usuarios Entonces De ahí es donde Usted Se refiere Que Azocamer Es la primera Institución Que debe Socializar esto Con los demás Sí claro Con la señora Maritza En esa revisión Que hicimos El 24 de noviembre Quedamos en que Ella se iba a encargar De hacer El acercamiento Con esos usuarios En los cuales Su local Va a tener que ser Vamos a tener que abrir Para empezar a identificar De donde proviene Ese daño Entonces Me imagino Que ya la señora Maritza Ha estado haciendo Ese proceso Pero ahí estamos A la espera Para nosotros Poder iniciar Bueno entonces A ver Así como para información De nuestros Televidentes Igualmente Usuarios De este sector Más o menos Aproximadamente En cuánto tiempo Se le dará Solución a esto Obvio Siempre y cuando Se haya hecho La socialización Nosotros Cuando estuvimos Haciendo la revisión Calculábamos En promedio Cuánto tiempo Nos iríamos a gastar Haciendo ese trabajo Nosotros decíamos Junto con el equipo De fontanería De la APC Manantiales de Chucurí El ingeniero Diego Que venía acompañando Al ingeniero Eber Jefe de Planeación Municipal Que nos estaríamos Gastando entre Ocho Días Dependiendo también De lo que Lleguemos a encontrar Porque aquí Nos vamos A empezar A perforar E identificar Qué es lo que Está sucediendo De todas maneras Pues la estructura Como tal De la plaza De mercado Es una estructura De hace Muchísimos años Entonces Nosotros Nosotros a veces Decimos Son ocho días Pero cuando Empezamos a abrir Empezamos a encontrar Otras cosas Y eso hace Que los tiempos Se nos puedan demorar Sugiero algo Ingeniera Planeación Entonces Entonces Él iba a mirar A ver Cómo lograba Poder tener Esos planos En especial Los planos Hidráulicos Para que No sean De referente Y de radiografía Para poder Nosotros Ser más Asertivos En la Consecución De encontrar Como tal El daño Que está Ocasionando Esa Perforación Del techo Y ese goteo Que es constante Ahí en ese sector De la plaza De mercado Muchas gracias Ingeniera Verdad Por su aclaración En el día De hoy Quisimos Dialogar Con la señora Presidenta Azocamer Pero lamentablemente Se encuentra Fuera de la ciudad Ya que Se está Practicando Unos exámenes Y se sabe que Primero La salud En Magazine Chucureño Por supuesto Estaremos atentos Para que Ojalá Se dé pronta Soluciona A esta situación Con la cámara De Álvaro Rodríguez Les informó Roberto Mayorga Giraldo San Vicente De Chucurí Fue sede En la fase Departamental De baloncesto En los Juegos Intercolegiados Esto es Deportes Con Hernán Bautista Bueno Hoy nos encontramos Acá En San Vicente De Chucurí Presenciando La gran final Del campeonato De baloncesto Intercolegiado Categoría Juveniles Evento realizado Entre el 1 2 y 3 De Diciembre Y está con nosotros Una de las mejores Jugadoras De este torneo Y bueno Queremos preguntarle A ella Cómo le pareció El nivel del campeonato Y bueno Me regala su nombre Bueno Mi nombre es Silvia Juliana Suérez Hurtado Soy del Instituto Gabriel Amistral En otro nombre Ingamis Nosotros nos preparamos Durante meses Si no es por años No solamente Para este torneo Varias de nosotras Está en la liga De Santander Con el Inder Santander Varias Llevamos un proceso De más de 5 años Con el profesor Julio Rueda Y siempre nos hemos Estado preparando Para ganar Todos los torneos Que se vengan Bueno Usted lo acaba de decir Se preparan Durante todo el año Para jugar Estos juegos Intercolegiados Esa es la gran ventaja Que usted le llevan A los equipos De la provincia Que trabajan 15 días Para enfrentar Estos juegos Si señor Nosotras Como le vuelvo a decir Varias Representamos a Santander Hace como un mes En los nacionales Varias Hemos una gran experiencia Hay algunas Que son Selección Colombia Yo soy Pre-Colombia Toda esta experiencia Se notó hoy en cancha Bueno Él es el profe Julio Ruega Él es el entrenador De la Selección Santander De baloncesto Categorías inferiores Y hoy dirigiendo Acá Este equipo campeón De los juegos intercolegiados Bienvenido a nuestro municipio Profe No, muchas gracias A ustedes Y Pues La primera vez Que vengo Tan cerca Y la primera vez Que vengo Y bueno Se logra Un título Para el colegio También es un trabajo Que lleva De algunos años Y este año Es un equipo Que es base De la Selección Santander Sub-17 Que también Quedamos Subcampeones nacionales Pues Guardando todos los respetos El torneo más fuerte Que tiene Que tiene Colombia Y algunas niñas Pues Tienen mucha experiencia Hay dos jugadoras Que son Selección Colombia Y Y bueno Prácticamente El objetivo es Seguir paso a paso Para lograr llegar A la instancia nacional Bueno Profe Aprovechemos el espacio Para que los chucureños Conozcan Que usted es el entrenador De nuestra deportista Valeria Plata Y que nos dé un concepto A esta chica Si Valeria Aproximadamente Hace mes Un mes larguito Estuvieron los compañeros Acá Yo no pude asistir Porque Tenía unos compromisos También Y Nos dejó Buenas impresiones Y En este mes Que ha trabajado Va con nosotros La otra semana Del 10 al 17 A Popayán Es una niña Que Obviamente Por su estatura Logramos integrarla Y también Es muy responsable En sus entrenamientos Entonces la responsabilidad Que tenemos En el torneo Sub-14 Es el más pequeño De Colombia Entre comillas Pero es donde Empiezan a hacer Todos estos Todos esos Procesos Y esperamos ser campeones En Popayán Que es el objetivo Que vamos a buscar Profe Muchas gracias Por visitarnos Y por apoyar También los chicos De nuestro municipio No, no, no Eso con Gerson Lo estábamos hablando A ver si de pronto Por ahí A finales de diciembre A principios de enero Podemos venir a A trabajar Traer las niñas Este grupo Y queremos que el baloncesto De Santander Pues La gente De las demás Ciudades pequeñas De nuestro departamento Se integren Y es mucho trabajito Pero Ahí vamos Y seguimos Bueno Está con nosotros Mateo Pumarejo Del equipo 26 de marzo De Barranca Bermeja Catalogado por muchos Como el mejor jugador Del torneo Qué buen nivel Se mostró En este torneo Y bueno Parecía Indicar que El campeón Iba a ser El Virrey Solís Y vea Qué calidad Que muestra Barranca Bermeja A mí algo Que me enseñó El profesor Es que para esto Hay que tener Cabeza para ser Inteligente Corazón Para sentir la camisa Tener huevas Para sentir todo Y llevamos un proceso Con todos los muchachos De más de un año Y la idea Era ganar Y ir a Bucaramanga Al regional Y la idea Es llegar al nacional Y seguir triunfando Bueno Este es un equipo Muy sincronizado Un equipo Que tiene muy buenos Lanzadores Rompen muy bien Tienen un gran posta Que también lanza bien Que eso es raro Ver en los postas Que lanza bien Y metió muchas Canastas de tres Que eso ayudó A sumar Para el resultado final Sí señor Cada uno Se le ha perfeccionado Para que sea Un jugador completo En el caso Airo Que es el poste De nosotros Del alto El tira Penetra Tiene un tiro De media Y se ha vuelto Un jugador Tanto como todos Se está llevando Un proceso Para cada vez Ser mejores Estamos con el director Del instituto Deportes Y Merdel Licenciado Gerson Fabián Vargas Sarmiento Bueno licenciado Nuevamente San Vicente Sede de un campeonato Departamental Intercolegiado Y que buen nivel Que han mostrado Estas delegaciones Acá en nuestro municipio Sí caro Leonardo Un saludo muy especial Para toda la comunidad Nacho Cureña Para nuestros líderes deportivos Un saludo muy especial También de la administración Municipal En cabeza De nuestro alcalde Oscar Rodríguez San Vicente Sede De un torneo Departamental De Aloncesto Han demostrado Un gran nivel técnico Un gran nivel físico Y también quiero agradecer Al Inder Santander Al director Pedro Carrillo El cual Nos permitió Ser sede De este importante evento Seguimos reactivando El deporte Y seguimos reactivando También el comercio Y la economía De nuestro municipio Más de 120 deportistas Se dieron cita Tres días En nuestro municipio Demostrando Un gran nivel Deportivo Del baloncesto A nivel departamental Profe Está demostrado Que estos procesos deportivos Se tienen que iniciar Empezando el año Para que En nuestros colegios Vuelvan A ser parte De estas justas Deportivas Que en una época El colegio Camilo Torre Y por supuesto Con Nupaz Participaban Sí claro Eso es importante Que los profes De sus colegios Sigan fortaleciendo Estos deportes El deporte estudiantil También quiero agradecer Al colegio Camilo Torres Que estuvo presente En este torneo Igualmente tenemos Al equipo de futsal Del Camilo Torres Que está en socorro Hoy está disputando Pasar a la final Y así sucesivamente Los diferentes procesos deportivos Del colegio Con Nupaz Del colegio También Guamales Que participó En la provincial En Barranca Bermeja Entonces vamos A seguir apostándole A la construcción A la formación Del deporte escolar El deporte estudiantil También apoyado Por el Instituto Deporte De Inverdez Los instructores Y también que han venido Haciendo una importante Labor de las escuelas De formación Ya que estos niños También se ven reflejados En estas elecciones De los colegios Nuevamente San Vicente de Chucuría Ha sido designado Por el Inder Santander Para hacer sede De estos juegos Departamentales Intercolegiados De baloncesto En las categorías inferiores Es de resaltar El buen nivel Que han mostrado Los equipos Que han venido A representar A sus colegios A nivel departamental Y por supuesto Nuestro colegio Camilo Torres En la categoría Juvenil Femenina Que participó Bueno no se dieron Las cosas Pero Se seguirá trabajando Desde los colegios A principio de año Para que Cuando se lleguen A esta justa Los equipos Estén mejor preparados Felicitar por supuesto A la organización Felicitar a los municipios Que vinieron a visitar Nuestro municipio Y que se llevaron Una buena imagen De San Vicente de Chucuría Con la cámara De Álvaro Rodríguez Para Telechucuría Les informó Hernán Bautista García Y es así Como llegamos Al final de nuestro programa Recuerden vernos Todos los sábados A las 6 de la tarde En repetición Domingo 10 de la mañana Y martes A las 6 de la tarde Por nuestro canal 22 De Telechucuría Aprovechamos el espacio Y queremos recalcarle A toda la comunidad En general A cuidar estos espacios Que nos ofrecen Momentos en familia Y aprovechar Las luces navideñas De este año La empresa Aso Galaxia Y sus funcionarios Les deseamos Un excelente fin de semana Y una próxima noche De velitas Que la luz en sus hogares Se mantenga siempre encendida Dios los bendiga Y cuídense mucho Chao, chao San Vicente de Chucurí Territorio ganadero Que bueno es vivir allí Junto al entorno que quiero Su aguacate nos seduce Y en todas partes se ve Tan rico lo que produce Como el cacao y el café La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Entre su raza valiente Me siento más chucureño